El virrete es en forma de rombo, el rombo es un cuadrado y lo voy a hacer así como enseñó el maestro de matemática el año pasado ya se olvidó, ¿verdad? No se tape la cara, no se tape la cara, bájalo, bájalo Niños, regresan las entradas, descanse Ya tengo la lista, no salió nada de eso, pero se va a dicho que ni quita No se vayan, no se vayan, no se vayan, no vayan para allá, no vayan para allá No se vayan, no vayan altar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Va la foto, va la foto! ¡Aquí está! ¡Bien, familia! Todas las de aquí no van a salir. ¡Sale! ¡Niña, párate acá! ¡Niña! ¡Párate acá en el medio! ¡Mira! ¡Grabado! ¿Está muy bien? ¡Estamos listos! ¡De la señora para este lado, por favor! ¡Ya está ahí! ¡Lo demás para este lado! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Párate acá en el medio! 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 ¡Ahí te puedes sentarte ahí en frente, por favor! ¡Muy bien! ¡Estamos poniendo arriba! ¡Aquí va! Hasta que se muevan señora por favor Acá le vete a este lado donde ya puse su espacio Vamos ¡Sorrisas! Vamos a la vuelta de tres Una... Hasta que se siente... ¡Ah! Una, dos, tres Si se pudo las tres Una, dos, tres ¡Si se pudo! No se muevan, no se muevan Bien, no pueden parar, se no pongan un ratito Es una fotografía de trescientos de seis cangados Que la va a tomar ella ¡Uuuh! Ok, voy acá Voy a... Voy a... Voy a... Así nada más, no, así Una sed Así Ahí te ve, si te ve lo normal, ¿verdad? Nada más que estirar la mano, o que sale de ningún lugar Usted también sale, todo sale Bien No le vas a tratar nada La cámara la va a tomar toda la persona Pero necesitas decirle a ti Go Pro, captura Bien, ¿la tomó? Bien ¿Y este cómo le vas a decir? A los cinco, ¿sale? A los cinco, ¿sale? A los cinco, ¿sale? A los cinco, ¿sale? Go Pro, captura No No sé Acércatele y luego la haces así Pro... ¿Qué? Pro... ¿Qué? ¿Cómo haces una maravilla? Ahí dice A ver... Go Pro, captura No más Dile, 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 parecita Díganle, díganle Mira ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Sí Mira, Go Pro, captura Ahí está A ver, tú díganle, que se haga acá No, es todo esto Más allá de cinco videos Otra vez, dile, pues Para que se te oiga así Díganle ¿Se apagó? Sí Otro libro grande ¡Oh! A ver, después de aquí No pómale, pues A ver, después de aquí No pómale, pues No pómale Después de acá Tú también estás mérgido ¡No pómale! ¡No pómale! ¡No pómale! Ahora sí, dile, acuye Go Pro, captura ¡Ya! ¡No pómale! Vamos a pedir ¡No pómale! Díganle, acuye Dile Go Pro, captura ¡Oh! ¡Dile, dile, dile! Necesito que me digas bien, captura, gopro, captura, gopro, captura, ahí va, saluda, 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 una así saludando, otra vez ya te agarró la onda de la cámara, ya le creíste bien, última, y saluda a las tres, saluda, gopro, captura, otra vez, gopro, captura, gopro, captura, ahí está, tres, dos, saludos, gracias, 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 muy amable, ¡Hasta mañana!